Porque hablábamos de la Federación, Secretario de la Federación de Asociaciones Africanas, hablábamos esta semana y efectivamente aquí está, en esta concentración. Teo, vemos que la acogida ha sido fantástica, ¿no? Como debe ser, como debe ser. Y no nos podemos dejar a milanar por los amagos de los matones. Es decir, a la población canaria, seamos lo que seamos. Sabemos quiénes somos y sabemos que a las migraciones hay que responder de una manera humana, uno, y respetado, y que exigen los derechos que tienen. Y no es contra nadie. ¿Sabes que han comenzado ya también las deportaciones esta semana? ¿Qué opinión les merece? La opinión que tengo yo es muy negativa, porque lo único es sacar la sardina y desartén al fuego. Volverán otra vez. En peores condiciones. Y porque no van a solucionar donde tienen que solucionar las cosas es en África. Estamos promoviendo ahora un escrito a la OA directamente señalando que los gobiernos africanos deben pronunciarse sobre el freno migratorio. No pueden hacer oídos sordos. Y no pueden negociar convenios que facilitan el saqueo de sus recursos y el maltrato de sus gentes. ¿Piensan o piensan en volver a realizar algún tipo de más concentración de lo que ha ocurrido hoy? Bueno, ¿qué ha ocurrido hoy? Hombre, estamos dispuestos a estar en guardia, a estar alertas, porque esta caravana de sensibilización ha funcionado bien. La gente es consciente de que algo anda mal. Y lo que hay que decir a la población de Arguineguín es que no tenemos nada en contra de Arguineguín. Estamos reclamando los derechos de unas pobres personas, pero mejor dicho empobrecidas personas, que están asignadas en un muelle, dificultando la cofradía de pescadores y haciendo un mal ambiente en Arguineguín. Y somos conscientes del prejuicio que tienen. Pero los hermanos que están empobrecidos no son los culpables. Y eso es lo que hay que dejar claro. Pues muchísimas gracias, Teo, porque ya han comenzado con el manifiesto. Muy bien, encantado.